Las condiciones actuales de la movilidad en las vías de la capital del país han sido reportadas como óptimas en los principales corredores. La recomendación que le queremos hacer a todos los viajeros es que planifiquen su viaje y aprovechemos este momento donde el flujo vehicular no es tan alto como el que estábamos esperando. También se recomienda proceder en los horarios recomendados con el fin de evitar la congestión de la noche por el lunes festivo. Hoy estamos esperando entonces el ingreso de más o menos unos 320 mil vehículos. En lo que tiene que ver en materia con la movilidad en las vías de Cundinamarca también se reportó un parte óptimo. A esta hora por el departamento de Cundinamarca se han movilizado más de un millón 79 mil vehículos en todo lo que corresponde al puente festivo de Reyes. Este fin de semana ha sido un fin de semana atípico en todos los aspectos tanto en movilidad como en sinestralidad. Definitivamente los viajeros han tenido un comportamiento ejemplar y preponderante en garantizar un excelente plan de retorno durante este puente festivo. Además de esto la carrera séptima, la calle 80, la autopista norte y la calle 13 también reportaron un buen flujo vehicular durante la finalización del puente de Reyes. Gracias. 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 Gracias.